La crisis económica que se ha generado en nuestro país como consecuencia de la crisis de salud, la llegada del coronavirus a España, ha afectado de manera distinta a los sectores económicos. Y claramente se ve la afectación en el sector turístico por los problemas que la reducción de la movilidad crea en un sector que se basa en esa movilidad, en esa posibilidad de estar en hoteles, de ir a restaurantes, etc. Yo quiero con estas palabras trasladar todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo, nuestro compromiso de buscar las mejores soluciones para ayudas directas, para crear una sensación real de que Málaga sigue siendo una ciudad atractiva para toda esta actividad. El turismo genera empleo, y empleo que tiene calidad, y que tiene que tener más calidad todavía, evidentemente. Y hay que ayudar a ese sector. Démonos cuenta que el 70% del empleo perdido en el año 2020 ha sido del sector turístico. De ellos, uno de cada tres de la hostelería. En Málaga la hostelería tiene un peso importante. Casi la mitad de todas las empresas de hostelería de nuestra provincia están en la ciudad de Málaga. Hacia ellos van estas palabras, igual que hacia los hoteles de Málaga, a sus trabajadores. Para todos ellos, todo nuestro apoyo. Las líneas directas de apoyo que hemos aprobado de 5 millones de euros, queremos ampliarla en el presupuesto que estamos terminando de confeccionar para el año 21, para poder llegar a más empresas y, por tanto, a más trabajadores, para mantener más empleo. Y hay que ser muy ágiles en estas ayudas. Agilidad que pido para que otras administraciones que han aprobado también referencias de ayuda, como la Junta de Andalucía, como la Diputación, sean lo más ágiles posible. Y hay que conseguir que el gobierno central ponga en marcha también ayudas directas para este sector que lo necesita realmente. Es un sector clave en la economía española. No es el único sector. Tenemos agroindustria, que se ha defendido bien. Tenemos sector tecnológico, que en Málaga es importante y que se mantiene bien. Pero el sector turístico tiene su importancia en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y tenemos que pensar en él, ayudarle y dar mensajes que sean no solo palabras, sino hechos reales. Van nuestras palabras, acompañadas de hechos rotundos. Amigos, mucho ánimo.